Cientos de feligreses católicos asistieron a la procesión de indios que se llevó a cabo en el municipio de Guadalupe. Entre cánticos y rezos recorrieron las principales calles. Me siento feliz porque es una promesa año a año, que yo lo hago por mis hijos, por toda la familia. Y vengo de Verapaz y lo hacemos todos los años. A veces me he visto de India y a veces no, pero es una promesa año a año. Para traerle las florcitas a la Virgen. Habían personas vestidas de indios con trajes que tenían la imagen de la Virgen de Guadalupe. Otros la de Juan Diego. Algunos dijeron que es una forma de agradecer por favores recibidos. Bien bonito porque mantienen la cultura y le enseñan a los niños también que hay que llevar la tradición del pueblo y obviamente el homenaje a la Virgen. Es de esta forma como demuestran su fe en el catolicismo. La principal protagonista fue la imagen de la Virgen Morena, quien en esta carroza engalanó la actividad y fue venerada durante todo el trayecto por los religiosos. Para Canal 31 San Vicente informó Juan Martínez.